Continuamos en Final Fantasy IX retoños y retoñas, estoy un poco triste porque estoy recordando lo que pasó Que fue la destrucción de Cleira y probablemente de todos los que estaban ahí en el gran árbol Porque apenas nos dio tiempo de escapar a nosotros Vivi quiere decirte algo Vivi, vivi, ahí va Oye, Jetan, Jetan, una guardia hablaba de teleportarse a Alexandria, ¿verdad? Sí, comprobar no se pierde nada No nos precipitemos, nada Comprobar no se pierde nada, metámonos en estas cosas Ahora, a concentrarse Daga, voy en tu rescate A escapar ¿Lo dices en serio? No podemos quedarnos aquí cruzados de brazos Si tú lo dices Ah, que se balancee Eso es Eso es No, el otro No, el otro No, el otro Eso es Pero Híjole Eso Eso Pero ¿Por qué me haces? Ahí va Siempre es para el lado para el que se está moviendo Claro, a ver si me apuro Bien Dos para la derecha Dos para la izquierda Claro, claro, sí, ya sé Ahora sí, ahora sí Bien Eso Bien, muy bien, ya le pinché el truco Eso Dos Y Tres Si todavía se está moviendo para la izquierda No presionar Derecha Si todavía se está moviendo a la izquierda Por poco que sea No presionar a la izquierda Uy Pensé que íbamos para el otro lado Pero bueno, no importa Se supone que A rescatar a la princesa Creo que las podemos evitar Pero no pasa nada Guardias Alexandrinas Tal vez Tal vez Debí haber revisado un poco Uy, ¿es verdad que tenemos esa super espada? Pero ellos tienen Magia Ok, ok, bien Vamos a revisar Está bien el equipo, ¿eh? Digo, no pasó mucho tiempo Desde la última vez Oh Que revisamos Pero A ver si me agarras Que hay que subir Hay que subir Si Si, ya sé que me esperan más arriba ¿Verdad? No hay que ir por acá Princesa Yo iré al bosque maldito A rescatar a mi compadre ¿Y la princesa? Hmm ¿Qué ocurre? Oh ¿Tú? ¿Qué diablos haces aquí? Hola, sargento Oye Estamos en el Alexandria No tengo tiempo de contestar tus tontas preguntas Debo salir de estas mazmorras de Alexandria Cuanto antes Y rescatar a la princesa Gracias por el dato, capitán A buscar a Daga, pues Siempre me dejan atrás Panda de bellacos ¿No vienes, Stainer? ¿No te importa que maten a Daga? ¿Que maten a la princesa? No digas antes, esbribón Es cierto, señor La reina Bran Ha dicho que cuando vuelva a Alexandria Matará a Daga La he oído en el Red Rose ¿Estás seguro, Don Vivi? Claro que sí Tenemos apenas 30 minutos Para encontrar a Daga Si no recuerdo mal Estamos bien todos de equipo, ¿eh? ¡Marcus! Déjamela a mí Gracias, colega Ahora iré al bosque maldito A rescatar al compadre Blanc Bien Tú ocúpate de Blanc Y nosotros iremos a por Daga Tenemos 29 minutos Bueno, 30 minutos Pero Pero, pero, pero Vamos a ir por Hola Vamos a ir por Uy, no Por la retaguardia No me digas que Me van a atacar por la retaguardia Al estilo Earthbound No, no Bien, por fin Digo Bien, bien Ataquemos Ataquemos Y ataquemos Eh, el que saca bastante Bibi, ¿eh? Bueno Menos mal que Fragija tiene Es quien más Punto de salud tiene Ah, tenemos Otra poción de Bibi Tal vez la usó un poco apresuradamente Pero bueno Tenemos un buen dote de Una buena reserva de Pociones No sobra el tiempo, ¿eh? Así que podríamos luchar contra todos los enemigos Pero Principalmente me interesa Hoy Ay Principalmente me interesa Creo que Vamos bien Es ir a la biblioteca Ah, un momento Creo que podemos usar Eso Primera vez, ¿eh? Primera vez que usó En todo el gameplay Eh, una magia En múltiples objetivos La había tardado bastante Pero bueno Tampoco la había visto Tan necesaria Hasta el momento Es cierto, sí Es cierto Que me podría haber ahorrado Unos cuantos turnos Porque si bien Eh Aumentar El número de De objetivos Reduce un poco La eficacia Del ataque No, no es en la casa Es verdad Que es la cocina Eh Puede ser en el primer piso Entonces Sí, tal vez Era en el primer piso Es decir Podemos aumentar La cantidad de enemigos A los que atacamos Y Y derrotarlos De todos modos Pero como No es seguro Al menos Los dejamos Casi casi Prontos Para que Eh Los demás enemigos Con el siguiente ataque Los terminen Bueno Con un ataque Como el de Como el de Steiner Obviamente Pero Hacemos esto Y a los sumo Con un ataque más Dos Ok Uno más Porque acaban De fallar El ataque Eso es Increíble Esa arma Esa arma Es increíble Probablemente Nos dure Bastante Para hacer que aparezca Una muy mejor No, no, no Un arma que sea mucho mejor Sí, sí Para ahí Vamos a ver Dije primer piso ¿Verdad? Sí Biblioteca Vamos a por este libro Alguien te habla Escuchar Si confías en tu propia fuerza Puedes desafiar Te desafío Bueno Bueno La clave En This combat Es Atacar Atacar físicamente Y convivir Acumular Es decir Aumentar La magia Para cuando Este abierto Que realmente Y cuando Me importará Pero ¿Qué me estás Contando? Las papas queman Así que lo primero Que voy a decir Es que Bueno Tal vez no había Que atacar Cuando esté cerrado Tal vez Tal vez ¿Por qué dos? No ¿En serio Me vas a hacer dejar Otro combate Más para el disco Tres? Pero si me vas a seguir Atacando Con el mismo ataque Si ya sé Que está en trance Pero No va a servir De mucho Si lo que voy a hacer Es curar A los demás O curarme a mí Tal vez lo que debía Hacer desde un principio Es atacar ¿Atacar? Página 29 La cantidad de años Que hemos hecho No hay nada escrito No hay nada escrito Condena Muerte instantánea ¿Verdad? Claro Claro ¿Por qué no? ¿Por qué no? Y también se me va el trance Bien Tormenta de papel Claro No creo que sobreviva Ninguno de los dos Ni Gitán Ni Freja Pero bueno Todavía estamos grabando Así que Condena También para Gitán Claro Claro No Pensé que le iba a dar tiempo La tormenta de papel Pues un golpe Que me acaba de dar Un golpe básico Digamos Un ataque de Que se llama Golpe de canto Que es Lo que creo Que es un ataque básico Pues saca 1300 Y pico De puntos Y digo Opa Lo que quiere decir Que Convendría Es jugar Más Más adelante También Este combate Déjenme Pasar Aquí por acá ¿Verdad? Sí Creo que sí ¿Dónde estará Daga? Pues podemos Estar cerca Porque está En la habitación De Bran ¿Qué luma rara Dan estas velas? ¿Qué luma rara? Sí 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 Así cuando vuelvas Me dejas ir a Ahí Ahora tenemos enemigos Sería genial Sable de hielo Esto sería para Steiner Estoy casi seguro Steiner rompe espíritu Pero también tenemos unas cuantas cosas Para aprender así que no ¿Seguimos con Gilles al oír? Vamos a darle Beto de cadena Mato de muños Me interesa esa habilidad Me interesa Mata zombies Arte de ladrón Es que baja muchísimo el ataque Baja muchísimo Matón de hielo Gorra con pluma Antipiedra Si, si, si Y en cuanto a frija Todavía podemos Oh no, vamos a dejar Viento a raíz Que es como un cura O un cura más Ojo Bufanda amarilla mata pájaros Podemos aprender Y bueno, tenemos dos puntos Nada más Con Steiner 3 Con Jitán Pero nos da para activar Mata demonios Y como no solemos huir Y como no solemos huir Vamos a activar Mata demonios Y antipiedra Mata bichos y mata pájaros Anti veneno y anti seguida Que quieres Mata bichos Pronto me estoy equivocando Gracias Hay una puerta Casi por ahí Que recuerde Este temporizador Nunca me ha ganado En el sentido Que nunca he llegado A cero Cuando he jugado Pero Recuerdo que El temporizador Puede ser Que el temporizador Del rector 5 El primer rector De Final Fantasy 7 Una vez Creo que llegó a cero Me perdí Creo Di muchas vueltas Y Fue bastante Bastante triste Ahora que el culo acá Obvié algo Para descubrir Aquellos son ¿A qué has venido Pífate? Siempre estorbando Verás lo que es bueno Páfate Ok, ok Que divertido Poder Eh Hay que darle A ese Poder de meteo Anulado Anulado Poder de fulgor A son De molazón Poder de fulgor A luna A luna Sabre negro Sable negro Diferencial A costa de la vitalidad Del atacante Es verdad Es verdad Vamos a A ver Poder de meteo Son Guarda Guarda A ver si lo anulamos Dándole a los dos Poder de meteo Anulado Bien Debía haber robado ¿Verdad? Hay objetos Para robarle No es que sean De gran importancia Pero Ok Brazal de metrilo Eso es Ah Magia Magia Ah Era Bibi Pensé que estaba con Gitán Porque estoy Estoy ansioso Por robarle A son Lo que Lo que se le puede robar Mientras tenga vida A ver A ver Corazan de metrilo Si no me equivoco Vamos a esperar A ver si se deciden Eso es Son dos objetos Que se le puede robar A cada uno Así que Si Podemos atacar A son Y seguirle robando Al otro No Al derrotar a uno Parece que Termina el combate O no Si Parece que si Justamente son Es quien menos vida Tenía Necios No ven que es inútil Pífate Ya hemos terminado Con la princesa Páfate Está vacía Páfate Está vacía Pífate No Le dan Bueno Lo más importante Es que esté bien No que le hayan robado Nada Vamos Despierta Daga Al fin Te encuentro Y Daga Princesa Ha sido Culpa Mía No tengo Perdón De Dios No merezco No merezco Llamar Mi soldado No merezco Vivir Parece que Aún no ha dado El último suspiro Lo sé Freija Salgamos de aquí Lo antes posible Daga Te pondrás bien Ya verás Secuencia en tipo actual Amistad Oh claro Uff Estoy hecho polvo De tanto correr Sin parar Pero nada De descansar Blank Me necesita Fuerza Marcus Arriba Bueno Al menos Desapareció el contador Acabo de recibir Una carta de cupo Cupo La leemos juntos Cupo Carta de cupo Para Moshu Pero que diablos Está pasando El pueblo Está lleno de soldados Correteando De aquí para allá A propósito Corren rumores De que la princesa Garnet Ha vuelto a Alexandria Cupo Aunque la princesa Se escapó de casa Se ve que confía Mucho en la reina Blank Cupo ¿En qué pensarán La reina Bran Y la princesa Garnet Cupo? ¿Quién sabe Qué tendrán En la cabeza Los nobles Cupo? Bien No tiene nada más Ojalá llegue Alguna carta Tire tú Eh bueno Bueno Cuidadín Cuidadín Que hay que grabar Acá Acá ¿Verdad? Sí Vámonos Vámonos Vamos a ver por acá Que de hecho No vimos Ahora aquí Por acá No Acá Acá es donde nos atraparon Porque estábamos entrando por la puerta trasera de Alexandria Así que vámonos Por donde vinimos Vamos Vamos solo Ah no Vamos todos Bien bien Vamos todos Eh tal vez exageré Pero no No estoy exagerando Podría haber usado Una tienda de lona Eso sí Pero va Prefiero gastar un par de pociones Que una tienda de lona También Gracias Vamos ahora Dime que da toda la vuelta Eso Gracias 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 Creo que nadie nos persigue No lo comprendo ¿Por qué la reina habrá hecho tal cosa a su hija? Por la princesa Este soldado Daría gozoso Su vida La reina Debería sentir lo mismo ¿Acaso no es hecha carne de su carne? Steiner Comprendo como te sientes amigo Oye Jitan Daga seguirá dormida Para siempre? No Vivi Solo está un poco cansada ¿Te parece bien que dejemos descansar a Daga un rato? Gracias amigos Si hubiera estado contigo No les habría dejado hacerte esto Perdóname Daga ¿Qué te pasa rapaz? Has cambiado Antes sin duda la habrías tomado conmigo No es que haya cambiado Es que he comprendido algo Ahora sé que cuando estás demasiado triste Y tienes demasiada rabia Ya no sientes nada más Ni siquiera puedes llorar Jitan Aquí están pífate Aquí están páfate Son ellos pífate Son ellos páfate Tanto tiempo sin verte Steiner ¿En qué andabas? Supongo que no estabas jugando con esos insectos Más insectos Serás tú Parece que no han escarmentado Bueno si no me equivoco Los que tienen la habilidad comehombres La tienen Activada Así que A dar lo mejor que podamos Cuidado con esta habilidad Cuidado con esta habilidad No, no te puedo creer ¿Acumulamos? Ah no Tal vez debía haber usado una hiperposión o algo ¿No? Sí Nada más acumular no sirve tanto Otro coste a Bibi La más freija Mientras esté saltando No No importa Que tenga 10 puntos de vida Creo que por más que hubiera tenido toda la vida Bibi no hubiera sobrevivido a eso ¿Verdad? Ahora Tener un personaje Noqueado Y un personaje con 10 puntos de vida Eso ya no me resulta tan Permisible Así que Una otra poción para Bibi Aunque Hubiera rendido más en Freija Pero bueno Oh oh A ver aquí A no descuidar A no descuidar la vida Y a Obviamente a revivir a los compañeros que estén noqueados Porque Tiene golpes muy contundentes Debería haber saltado Creo que alcancé a darle ¿No? Sable de hielo Oh Tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu-tu Ay que turno gastado Innecesariamente ¿Verdad? Cúrate 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 No está mal Cúrate Vamos a tratar de revivir a Freija Para que salte Y salte Y salte ¿Qué pasó? Muerte a los enemigos de Alexandria No los quiero ver más por aquí Al parecer lo que había que hacer era Quedar con algún personaje Consciente ¿No ven que con su fuerza jamás lograrán vencerme? Espera Tú eres la generala de Alexandria ¿No es cierto? ¿Cuál es tu deber como generala? Dime ¿Acaso no es proteger a Daga? Quiero decir ¿A la princesa Garnet? ¿Acaso no ves quién está desmayada en ese diván? No puede ser La princesa Garnet Veo que la reina hablaba en serio La reina planeaba dar muerte a su propia hija ¿Qué dices? Su majestad jamás haría algo así Steiner Debemos enfrentar la verdad Ya no hay dudas en mi corazón Yo estaba equivocada No quisiera darle la razón a esta mujer Pero lo que dice es cierto Steiner He cometido un imperdonable error para con el pueblo de Burmesia Imperdonable ha sido Y jamás he de olvidarlo Pero ahora esta niña Daga Necesita ayuda Freija Mucho es su poder Beatrix ¿Podrías usarlo para salvar a esta muchacha? No sé si servirá de algo Pero haré todo lo posible Princesa Le ofreceré mi humilde ayuda No es fácil quebrar nuestros hechizos Pilfate Por más que lo intentes es inútil Páfate Princesa ¿Se siente bien? Me duele la cabeza ¿Qué han hecho conmigo? Daga Soy yo Gitán ¿Me reconoces? Daga Princesa Amigos Amigos ¿Qué es este revuelo? Estos forajidos intentan secuestrar a la princesa ¡Ajá! ¿Ya le han extraído todos los espíritus de invocación? Todos pífate Todos páfate Entonces apresen a Garnedí a la mazmorra con ella Sí, majestad Sí, majestad Majestad Le ruego que retire esa orden Vaya, vaya Ozan rebelarse ante su reina Majestad Mi deber Es proteger a la princesa Deje ya de maltratarla Me ocuparé de esto Ustedes huyan pronto No me muevo de aquí Tú escapa, Gitán De enemigas a muerte Han pasado a ser aliadas Muy emotivo Muy emotivo Tom Son Esta gentusa ha logrado enfadarme A ellos Madre Freyja Quedas a cargo Déjalo en mis manos Vamos, Daga Princesa Al ataque Bífate Comite Las páfate ¿Qué ¿Qué Güell? Ir a Santa What is this? Sable eléctrico Causa daño físico A todos los enemigos No elemental A todos los enemigos Daño físico A un enemigo Shock Y vamos a aprovechar Listo de Rey Se aplica Revitalia No va a ser necesario Para el otro lado Gracias Ojo Ojo que salta Por eso Por eso Está tan quietito Ojo 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 Zaz Magos negros Mecachis Han llegado antes Matar 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 Ojo 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 ¿Tan poca vida Tiene daga? Bueno Ya se que Oh si que poco Claro, es que he estado mucho tiempo fuera del grupo Pero no recordaba que fuera tan Tanta es la diferencia Uh, a ver ¿Qué podemos hacer ahora? Más o menos lo mismo, ¿no? Supongo que sacara mucho más No, no lo llegué a ver Que cool, ¿no? Que cool se ve Oh, a ver el equipo de edad Digo, no es que vaya a ayudar mucho, pero Pongámosle, pongámosle Sí, bien, bien Oh, diploma médico Uh, escudo Uh Libra No es, no es, no es mucho, pero, eh Diploma médico aumenta al doble el efecto de los brebajes Ok, y eso es todo No pasa nada Don't worry, be haggis Salta Yo sabía Yo sabía Vamos a tener que curar, ¿verdad? ¡No te puedo creer! Es sumamente importante que Daga sobreviva para que empiece a subir niveles. A ver si sale mágico para cuando despierte Daga ya acabar el combate, supongo. ¡Sube nivel! ¡Bien! Oye, ¿Y Steiner? Teniente, no hay tiempo que perder. ¿Estaré haciendo lo correcto? ¿Qué diablos estás diciendo, Steiner? Beatrix se ha enfrentado a la reina, quien había curado fidelidad eterna. Freyja, por proteger a la princesa, lucha junto a la asesina de sus compatriotas. La reina encolerizada tratará de quitarles la vida. ¡Están en peligro! Jitán, quiero pedirte algo. No des tantos rodeos, tío. Huye de Alexandria con la princesa y llévala con el profesor Toto. ¿Quieres? Él sabrá qué hacer para que la paz vuelva a Alexandria. De acuerdo, cadete. Haré mi parte lo mejor que pueda. Yo te ayudaré. Jitán, Vivi, confío en ustedes. Adiós, princesa. Steiner. Amigos, ¿cuánto están haciendo por mí? Sí, Daga. Por ti, por Alexandria. Y por todos nosotros. Juntos podemos lograrlo. ¿Quieres ser libre? ¿No es así? Ánimo. Pero es que yo... No hay tiempo para estar dudando. Es que no me dieron la oportunidad de curarme. Bien. 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 Estamos bien de puntos de maná. ¡Uh, uh, uh, uh! ¿Cómo se nota la diferencia cuando atacas solamente a un enemigo? Gemas en bruto. Ya tenemos para... ¡Vamos rápido! Para este personaje que nos... Que nos vio allá en las cercanías de treno. ¡Freija! ¿Podrás resistir? Son muchos. No es una lucha fácil. Aún para mí. Toda la emoción. Toda la emoción. Ataque, ataque, ataque. Sí, 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 sí. Ir a Santa. ¡Oh! Y magia santa. ¡Bua! Algo para todos los enemigos, ¿no? Eso. ¡Bua! Adalbert Steiner, comandante del Batallón Pluto. Presente. Permítanme unir mi humilde acero a los suyos. Menos palabras y más lucha, caballero. Eh, ¿0PM Steiner? ¿No es? Justo cero. Eh, la 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 la. Vamos por el ataque común y corriente y algún éter. Para que Steiner pueda usar su sable mágico. Y no estaría mal tampoco aquí para usar algún éter con Beatrix. Que está resultando muy útil. Pero, si pudieron ver algunas... A ver si ahora podemos irnos por acá. Sí, ahora sí. ¡Maldición, una trampa! Y cuando vaya a intentar salir por atrás va a pasar lo mismo. Así que semos... Y un... Y un... ¡Cernos! ¡Qué mecanismo tan útil, Pífate! ¿Tú lo has hecho, páfate? ¡Son unos cobardes! ¡Cierra la boca, pífate! ¡Es nuestro estilo, páfate! ¡Esta vez no se saldrán con la suya! ¡Gitan, estoy de vuelta! ¡Blank! Por aquí, compadre. Para el carro, tío. Que el esqueleto aún no me hace caso. Hay que apurarse, que Gitan y Daga están en peligro. ¿Daga? ¿Quién es la nueva novia de Gitan? Claro, si tú no sabes nada. ¿De qué diablos hablas? ¡A correr, compadre! ¡Ya voy, ya voy! He venido corriendo desde aquel bosque al saber que estaban en apuros. Blank, tú sí que eres un buen compañero. La parada del gargán está ahí cerca. Gitan. Blank, Marcos. Nos agradecerás después. Ahora, escapar rápido. ¿Viene alguien? ¿Viene alguien? Te debo otra, Blank. Rápido, en marcha. De modo que ustedes han llegado por aquí. ¿Qué te pasa, Daga? Te comprendo. Lo has pasado muy mal. ¡Viene algo! ¿Este es el gargán? ¿Subiremos a esto? Sí, rápido. No hay tiempo para pensar. ¡Daga! Yo no sé qué hacer. Lo pensarás después. ¿Por qué crees que se han quedado los demás? Porque han decidido que deberían luchar aquí. Beatrix, Freja, Marcos, Blank, incluso Steiner. Tiene que respetar su decisión. ¿Cuál es tu deber ahora, Daga? Bien. Oye, ¿a dónde vamos? Iremos a treno y allí pensaremos qué hacer. ¿Qué es eso? ¿Será enemigo del gargán? Cuidado, no es el mismo de la... Ah, cuidado. No es el mismo de la otra vez. Es más fuerte y resistente. A ver, que este enemigo tiene truquito. Pero, ahora sí. Es muy fuerte. Así que... Ojo que... Bibi está... Ay, menos mal que falló. Menos mal que falló. Porque no sé si hubiera aguantado, Daga. A ver, con un... Ha reaccionado al ataque. Se enrosca. Bien. Ahora, no conviene usar ataques físicos. Esto no ha entendido. Realmente robar. ¿Y usar ataque mágico? Uy, qué poco. Siempre que esté estirada, digamos. Lo atacamos con Daga. Aunque lo saque poco. Provoca que se enrosque. Y acá sí que no debemos atacar físicamente. Porque si no, nos va a hacer pupa. Vamos a esperar. Ahora sí, atacamos. ¿Seguimos acumulando? Tenemos tres objetos para robar, ¿eh? Y... Ya le he corrigido. Bueno, 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 bueno. Hasta que robamos algo. Nos queda bastón de roble y cola de fénix. Pero con el bastón de roble ya estaría, ¿eh? Ha reaccionado. Muy bien. Supongo que además le sacaremos menos, porque se han endurecido. Así que... De todos modos... A ver, siguiendo esta técnica... Al parecer no nos llega ni siquiera a atacar. Así que... Cuando logremos robar el bastón de roble, que tampoco sé si es un objeto muy digno. A ver qué tal le va ahora a Gitán robando... Nada bien, nada bien. Es que... Es que... Es que... Nuestra mejor apuesta es la de Gitán. Sin embargo, Gitán por ahora tiene que robar. No sé cuántas veces también se puede acumular con Vivi. No hemos podido robar nada. Bueno, pero bueno, bueno, bueno. No sé si vamos a usar. Claro está que cuando lo atacamos con Vivi... Es que se ha desenroscado. O sea, desenroscado... A ver, no, no. Sí. Y recordemos que desenroscado... Aumente las probabilidades de atacarnos, obviamente. Si, si, podría decirse que si Y eso que es débil es frío No le estamos haciendo prácticamente nada Nada Ok Vamos, vamos Un intento más de robar Si no robamos nada, bueno, que se le va a hacer Empezamos a darle con todo Oh, 300, baby Eso es Ahora sí Vamos, Chitán Ha reaccionado el ataque Es débil al hielo Habiendo acumulado una sola vez Saca lo mismo que habiendo acumulado como tres veces Ok, o sea que Por el momento con una vez que acumulemos ya está Le vamos ahora sin haber acumulado ¿Cuánto le sacamos? Apenas pasa los 100, ¿verdad? Bueno, no hay mucha diferencia Más vale usar dos turnos atacando Que sacamos como 300 puntos o más Que andar acumulando Esto puede quedar mucho, ¿eh? Como pueden ver, se puede tener ahí Mantenerlo a raya Sin que siquiera nos toque Pero claro, tiene su ciencia Tiene su estrategia Así que no abusar De golpearlo Ay, no, está endurecido Cuidado Cuidado que puede contraatacar Sí, va contraatacar Ok, no estuvo mal Y ahora podemos atacarlo Porque también se desenroscó Así que Por un lado no estuvo mal Haber hecho eso Ay, no, es que ahora vive Y lo va a enroscar El titán lo va a desenroscar Y lo va a provocar ¿Esto? Oh, vive acaba de entrar en trance Y va a usar una autopoción Esto no consume barra de trance Bien, bien Pero claro que me gusta Que entren en trance Clarísimo Siete puntos de habilidad Bien, bien Y un éter Arriba Ha empezado a moverse Pero va más lento Vamos, corre No lo regañes El pobre bicho está muerto de miedo Parece que Está ganando velocidad ¿Has visto? Me ha hecho caso No, gitán Mira Nos persigue Si seguimos así No podremos bajar en treno Muchos buris Buri buri Seguimos en el castillo ¿No? Creo que ya hemos pasado de largo Maldición A esta velocidad Ni pensar en bajar ¿Qué? Gitán Mira adelante ¿Qué? ¿Me cachis? ¿Se termina la vía? ¡Ah! Nos caemos Agárrense ¿Una salida? Madre ¿Majestad? ¿Majestad? ¿Qué quieren? ¿Ha llegado la gente Que estábamos esperando? Pífate ¿Podemos hacerles pasar? ¿Páfate? Ahora lo pregunto No se muevan de aquí ¿Majestad? Entendido Díganles que vengan Pero ustedes No hace falta que vuelvan ¿Pero por qué Pífate? La reina Bran Está enojada Porque le han robado El colgante real No quiere verlos Ni en pintura Y ahora Llamen a los visitantes ¿Qué vamos a hacer? Páfate Sin un amo Que nos protegiera Estaremos perdidos Pífate De momento Llamemos a los recién llegados Pífate Inútiles Vaya Que vista Más bonita ¿Qué haces? Déjame pasar La reina Bran me espera ¿Quién te crees que eres? Está bien Pero modera tu lenguaje Delante de la reina ¿Cómo te atreves? ¿Tienes ideas De quién soy? Soy Lani La cazadora Ninguna de mis presas Ha escapado con vida Majestad Majestad Es un placer Vaya Que cara de pocos amigos Veo que no se han Les han enseñado modales Permítanme la azadía Pero apuesto a que no me han llamado Por mis buenos modales Va Tienen que hacer dos cosas Recuperar el colgante real Que la princesa Garnet Llevaba cuando desapareció Del castillo Y eliminar al mago negro Que acompaña a la princesa Se parece a ese Que está ahí ¿Qué diablos? No son humanos Son golems Sin corazón Hay uno defectuoso Que anda suelto Y no puedo permitir Que caiga en manos enemigas No sé qué ocurrió En el castillo Pero si la princesa Se resiste ¿Qué debemos hacer? Bah Hagan lo que sea necesario Para recuperar El colgante Entonces Con mi arma Resolveré el asunto En un santiamén Y sin la ayuda De ese hombre Tom Con su permiso He oído Que la princesa Viaja con un tipo Con cola ¿Es cierto? Ese mono insolente Si también Acaban con él Le recompensaré Perfecto Acabaré con él Y de paso Cumpliré tu encargo Majestad Su flota Está a punto de llegar Y el Red Rose Está preparado Para entrar en combate Por fin Ha llegado la hora Saldremos Enseguida Pinnacle Rocks Pinnacle Rocks Madre Ay Vivi, hemos tenido suerte ¿Dónde estamos? Este lugar se llama Pinnacle Rocks Está cerca de Lindblom ¿Pinnacle Rocks? ¿Lindblom? ¿Tan lejos nos ha traído el Gargan? ¿Cómo estará Freija? ¿Y Steiner? ¿Y Beatrix? ¿Y dónde está Gitán? Ha ido a explorar los alrededores ¡Daga! ¡Ya estás despierta! ¿Estás bien? Pero, ¿y los demás? No sé, estamos tan lejos Pero seguro que los de los Tantalus les echen un capote, no te preocupes Apuesto a que ya han escapado y nos están buscando en treno ¿Y si pedimos un barco volador en Lindblom? Desde la Puerta del Sur llegaríamos a treno enseguida Es verdad Amigo o buen amigo Eso depende de ustedes Soy Lamu Ese nombre me suena Leí su nombre en un libro sobre magia de invocación que hay en el castillo Es Lamu, el señor de los rayos ¿Verdad? ¿Ya saben que Cleira fue arrasada por uno de sus espíritus de invocación? Los espíritus obedecen la voluntad de quien los llama Un invocador cegado por la godicia solo puede causar catástrofes Pero como puede ser que mi madre Yo no sabía lo que planeaba Por eso no pude hacer nada para detenerla No es culpa tuya Los demás lo saben Por eso se han quedado a luchar por ti ¿Por mí? Es cierto No han hecho nada malo Pero quiero preguntarles algo ¿Qué van a hacer ahora? Si fuera más fuerte si supiera usar la magia de invocación Él se lo ruego présteme su poder ¿Quieren repetir el error de su madre? Temía la magia de invocación pero ya no voy a huir más Cuando perdí a mi antiguo señor Empecé a errar por el mundo Ha pasado mucho tiempo Tendrán que probar que eres digna de ser mi nueva ama Hay cinco lamus escondidos en este bosque de agua y rocas Cada uno tiene un fragmento del cuento de los intrépidos Tienes que reunir los cinco fragmentos y armar el cuento Si lo hacen satisfactoriamente les concederé su deseo Lo siento En un momento que teníamos tanta prisa Está bien Daga Te ayudaremos Yita Vivi Gracias Ok Y por acá dejamos el gameplay de Final Fantasy IX después de haber escapado con Daga viva del castillo de Alexandria Así que nos vemos en la siguiente parte Chau 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 Chau